No, pero ¿estás interesado en cambiar el auto que tenés? Sí, sí. ¿Y a usted quién le contó? ¿Lo vio en el Facebook? Hola, buenas tardes. ¿Esteban? Sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Esteban? Mi nombre es Camila. Yo te había tomado más temprano. Me dijiste que te llamara después de las 12. Ah, sí, sí. ¿De dónde le habla? Yo le estoy hablando de Renault. Por una consulta que vos nos dejaste en la página web. Ah, ¿qué le había preguntado? No, me figura detrás de la consulta. Vos estabas averiguando por la compra de un cero kilómetro, por renovar una unidad usada. No, no, no. Para nada. Yo no, no. Yo que vendo el Renault mío, sí, pero que quiero comprar cero kilómetro, no me hice nada. Ah, bien. Y bueno, ¿pero estás interesado en cambiar el auto que tenés? Sí, sí. ¿Y a usted quién le contó? ¿Lo vio en el Facebook? No, yo tengo trabajo con una base de datos. Se ve que en algún momento vos hiciste alguna consulta en la página o entraste a ver algo, cargaste tus datos y bueno, me brindaron el dato tuyo para que yo te asesore. Ah, no, no. Sí, no, sí. Le puse en internet a que le vendo el Clio ahí. Acá en el campo, el Clio, el que me agarró el patrón del océano, el Mariela Marcela. Ah, bien. ¿Vas a esperar a vender el auto para iniciar otra operación? Claro, para ver si puedo comprar otro Renault. Te ansiabas, decir, chico, quiero tener un Renault. La Meli también quiere cambiar el auto. Un Renault cero. Vamos a ver si conseguimos. Bien, ¿y qué Renault se interesa? Un Renault 12, eso rural, el que tiene atrás, largo, para llevar. Los Clio, todo. ¿El Clio? ¿El Clio les gusta? No, no. El Clio es el que le vendo. El que quiero es el Renault 12, rural. Cero kilómetros si hay todavía. Pero cero kilómetros no, no se fabrica más. ¿Qué cosa? El Renault 12. Anda, no me digas yo. Se me viene el alma al piso. Nosotros lo que es Renault tenemos Clio, tenemos Logan, tenemos Rubén, tenemos Sandero, Sandero Auto, Sandero Camioneta, Duster, Master, Kangoo. No, 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 no importa. Yo no sabía, yo le quería vender el Clio porque me quería comprar el Renault 12, entonces no viene más, dice. Claro, kilómetros no. Igual, entonces vamos a ver, cago con la patrona, le tengo que preguntar a Meli, a ver qué quiere. Bueno, bueno, está bien. Está bien, Esteban. Bueno, muchas gracias. Me da ilusión bárbaro. No. Disculpame, no sé qué decirte. No, no, está bien, yo no sabía, estoy desinformado un poco de eso de Renault 12, no viene más, que lo parió. Ya los autos no son como antes. Bueno, muchas gracias, mija. Si vos querés, yo te puedo dejar un número para que vos me mandes un mensaje, bien, y yo contactarme con vos cuando, bueno, mire, entrar a la página, mirar un poco, y yo me contacto directamente con vos, así... ¿Y me va a conseguir un Renault 12, entonces? No, este es imposible, el cero kilómetro. Y bueno, vos no importa, entonces. Muchas gracias, patrona. Hasta luego. Hasta luego.